... ...elucrados 27 oficiales y miembros de la Policía Nacional y en donde se realizó un expediente prodigioso, el cual aseguró terminó en una sala penal con un alto de no al lugar. Yo le digo al magistrado Subero, magistrado, cuando usted era presidente de la Suprema Corte de Justicia, si se hubiese sancionado el de Puerto Plata en el 2009, repartiendo 500, 600 años, es posible que este último no se hubiese producido. Indicó además que hay que tener mucho cuidado debido a que la influencia del narcotráfico está muy diseminada en la sociedad. Hay una especie de infiltración grave del crimen en otros estamentos. La sociedad tiene que cuidarse mucho porque la han enfermado bastante. Está muy diseminada la influencia y sobre todo la riqueza del narcotráfico, que soborna, que paga, que condiciona. Hay que tener mucho cuidado. Explicó además que si el gobierno hasta el momento no se ha pronunciado con relación al caso del DICAN, es porque el mismo está en manos de la justicia y hay que esperar. Es toda la información que tengo por el momento.